Me parece que esto es demasiado elegante. ¿Qué me parece? Oye, de verdad que esto es un sueño. Yo sentado ahí en el home club de los Mays de Nueva York. No exagere, no exagere que no es para nada. Ay, viejo, estás como si te hubieras sacado la lotería. Oye, mejor que eso, tú. Ven acá, mi nieta. ¿Tú crees que a Tolete le gustaría que yo fuera su personal manager? Abuelo, relájate, relájate. Por lo menos, confórmate, aunque vas a estar en la banca ahí con los peloteros. Ay, viejo, además estamos hablando de la boda. Estamos escogiendo el vestido. Sí, señor. Mira este, mi vida, es un sueño blanco. Ay, buen día. ¿Qué hacemos seguro aquí? Buenas noches. Hola. Mi abuelo me está ayudando a escoger el vestido de la boda. Ay, sí, qué lindo. ¿El vestido de qué? De la boda. Sí, sí, por favor. Mi nieta y Toletico se van a casar. Así que tienes que tirar la casa por la ventana para que se vea. ¿Cómo se vas a casar, mi nieta? Ay, sí. Además de eso, tú te imaginas. Mi nieta casado con un pelotero de las grandes ligas. Sí. Que pronto estará en el salón de la fama. Sí. Ay, 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 hay que tirar la casa por la ventana. Mis amigas de la clínica se van a poner así por la foto. Estoy yo así con Toletico. Señora, señora, no seas farandulera. Lo que sea, van a morir de risa la gente. Por favor. ¿Por qué tú dices eso? Eh, por, por, por... Porque mi novio es negro. No, 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 yo lo he hecho de eso. No, no, yo lo he hecho de eso. Se van a salir de ella, de la foto de ella. Ah, no, yo lo pensé. Yo lo pensé, no, no, yo lo pensé. Oye, y déjame decirte, acuérdate de los billetes, que aquí la costumbre es que el padre o la novia tiene que pagar la boda, la iglesia y el banquete. Ay, sí, y la luna de miel, que queremos que sea en Hawái, porque él dice que está muy pálido y tenemos... ¿Ya cómo va a ser pálido ese hombre? ¿Cómo va a ser pálido? Ay, papá, él está un poco pálido también. Ay, sí, además de eso, ya yo estoy haciendo la lista. Son nada más 500 invitados. 500. Ven acá, por una casualidad, 500 invitados, ¿es una boda o son los casnavales de Río de Janeiro? Que no sea ridículo, chicos, no sea ridículo. La, 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 la ocasión la amerita, el gasto, chico. Sí. Claro. Ya, bueno, está bien. Y entonces, lo que, el banquete, lo pago yo. Claro. Mira, nosotros ya estamos jubilados. ¿Verdad, viejo? Claro que sí. Abuela, acompáñame para ver el lugar y el salón y todos los camaraderos. Oye, todos los propios de revista. Y a mí déjenme ir en el percalde, que me voy a tomar un cajuchito. Vamos, vamos. Oye, vamos. Mira. ¿Era mi tolético? Mira. Eh, eh, cruzado. Eh, eh. ¡Ay, eh! A mi tolético, ¿para dónde está? A mi chocolatico lindo. A tu chocolatico lindo, que se derrite con tremenda facilidad. Le ronque el mango aquel que yo tengo que pagarle la boda a este hombre. Esto es increíble. ¿Cómo este hombre? ¿Aló? ¿Donatello? Sí. Sí, ¿Donatello? ¿Cómo estás? Sí, es el papá de Rosy. ¿Sigues en Italia? ¿Qué, eh, eh? ¿Aló? Eh, ¿cómo te va, Donatello? ¿Aménes? ¿Va, va? ¿Donatello? Se cayó la llamada. ¿Qué cosa? ¿Changó? ¿Changó que tú me la pones siempre ahí y apretaste? Esto es muy fácil. ¿Entiendes lo que te he dicho? ¿Entonces yo soy Donatello? Tú eres Donatello. Ajá. Chico, yo siempre quiso hacer una tortuga niña, gracias por la oportunidad, de verdad. Ok, ok. Pero, 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 explícame un poquito más de... Mira, tú fuiste, tú fuiste, tú fuiste novio de mi hija, un año y medio, ¿no? Y entonces se separaron porque te hizo leña. ¿Ok? Te enfermó de los nervios, te pasó por arriba, te dejó sin un medio, te quitó carro, te quitó... Tú, tú eres lo peor, lo peor que hay para, para una mujer... O sea, una duda. Sí. ¿Tú crees que con este físico yo pueda engañar a la gente? ¿Qué pasa? ¿Usted no es un lector? Sí. Claro. ¿Entonces? Sí, doctor. Además, te prometo una cosa. ¿Qué? En el show de las nueve, voy a poner una silla al lado de la mesa. Y el show se va a llamar a partir de mañana, TN 3 y medio. Vaya. No, mentira. ¿No harías eso por mí, Carlos? Claro que sí, como no lo voy a hacer. Es más, voy a hacer más por ti. Voy a echar los mambo y melo y te pongo a ti por ahí. ¿Vas a sacar al chivo? Sí. ¿Voy a poner una silla y media? Oye, oye, atiéndeme, atiéndeme, atiéndeme. ¿Qué? Tienes que estar en personaje. Eres italiano. Soy italiano. ¿Ok? ¿Soy italiano? Sí, soy italiano. O sea, vas a hacer, además, en el show te voy a dar otra oportunidad. ¿Con labia? No, 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 no tanto, no tanto. Pero mira, vas a hacer un personaje. Ok. Que es un hombre que va al zoológico y una jirafa le co... ¡Cacá! ¿Qué jirafa? 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 No, no sabía que había visita. Ha sido otra pena más que he pasado. Sí, eh, 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 pasa. ¡Ah! ¡Hipo! ¡Eh! ¿Vienes malo? ¿Masiete? ¿Estás esperando una cosa buena? Sí. Sí, mira, te presento a Donatello. ¿Donatello? Sí, es un novio de Rossi durante año y medio. ¿Año y medio? Ajá, sí. No, hombre, no. Sí. Yo pensé que ella tenía mejores gustos. No lo haría por ti, ¿no? No, gracias. ¿Qué jirafa? 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 Me destine que yo no soy lo mismo que cuando era el novio de Rossi. No soy ni la mitad de lo que era. Déjame explicarlo. Déjame explicarlo. Este hombre tenía siete pies. ¿Siete pies? Pesaba 250 libros. ¿Y qué le pasó? En ese año y medio, nunca acabó con él. ¿En un año y medio? En año y medio. ¿Así lo dejó? ¿Mira cómo lo dejó? Mira. ¿Así lo dejó? ¿Cuándo? Tú. Pero más grande, yo era más grande, era más ancho. Yo no quiero que a ti te pase lo mismo. Pero, pero... Yo tampoco. Yo no lo creo. ¿Cómo que no lo crees? Yo no te creo. Yo no creo porque tú lo estás diciendo para... De verdad que... Este chico, dame acá la foto. ¿El chico? ¿Este? ¿Estás seguro que es él? ¿Esta foto? ¿Esta foto? Dime si este hombre que está aquí es la sombra de eso. Oye, pero a este le pasó un tren por arriba. No, la que le pasó por arriba fue a mi hija. ¡Ay, Dios! Mira, déjame aquí. Míralo aquí. Mira. ¿Sabes qué edad tiene ese hombre? ¿Qué edad tú tienes? 23 años. ¿Cómo que 23 años? No, 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 no. He cumplido. Yo lo he cumplido. Lo he cumplido. En diciembre, en diciembre lo he cumplido. ¿Qué sí? En diciembre lo he cumplido. Yo te lo digo de verdad. A Michi. A Michi esto me ha dejado loco. Sí. Mi hija no te conviene. No, 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 yo sé que no me conviene. De verdad, tú vas a ganar 37 millones de dólares. ¿Tú crees que mi hija va a gastar? Sí, es verdad. Claro que sí, mi hermano. Te va a pasar por arriba. Te va a gastar todo el dinero. Mira cómo te va a gastar. No, 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 yo no puedo creer así. Yo no puedo creer así. Yo no puedo creer así. Lo estoy haciendo por tu bien, la verdad. Nos la damos mucho. Gracias, mi hermano. Gracias. ¿Qué clase es tu brazo? ¿Cómo tú ves? Genial, genial. Es más, a las 9 de la noche, nadie también se va al aire. Tú y yo se va al aire. ¡No, nadie no! ¡Nadie no! Sí, dime una cosa. Te cuéntame el personaje ese. El personaje es la jirafa que va al zoológico, ¿no? Es que lógico. Entonces el hombre va a ser... ¡Ay, papi, si tú ves el vestido que vi, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, el vestido y la iglesia! Vamos a poner las mesas con adornos florales, orquídeas naturales. Sí, señor. Oye, y es una ganga, 30 mil dólares, sin incluir la limusina y la horqueta. Que, por cierto, la niña quiere que sea manolín, así que tiene que mandarla a buscar a Cuba. ¡Qué gracioso! 30 mil dólares con todo eso. ¿Por qué? Eso está muy caro, mi vida. Muy caro, está muy caro. ¡Ey! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces ahí? Eh... ¿Qué hago aquí? ¿Qué tal? Palitroque. Ah, ¿y qué hace Palitroque aquí? ¿Me... me... 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 Palitroque estaba, eh... haciendo una... una visita. Palitroque, sí. ¡Pocula a mi visita! ¡Me voy! ¿Dónde tú vas? Me tengo que ir. ¿Para dónde? Me voy porque no... yo no puedo permitirte que tú destruyas mi carrera. ¿Que yo destruya tu carrera? Esto es un error. ¡Un error, mi amor! Es un error. No conseguí nada y mire la maleta que tuve que... Ahí guardé toda mi repartida. Estás llevando una cartera mía. ¿Tú no me amas ya? No, esta no es tuya. Este es un tal Michael Kors. ¡Es mío! ¡Es tuya! Pero esto no puede ser. No, 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 no tocan porque... Mira cómo tú... Tú te vas a ir. Mira cómo tú has dejado Donatello en un año y medio. Se va para el troque. ¿Eh? ¿Qué Donatello ni Donatello? No, él es Donatello, que estuvo contigo, que tú lo dejaste seco en un año y medio. ¡El muerto a la...! ¡El... No, él no es Donatello. Donatello es un novio que yo tuve, que estaba de lo más bonito, pero él de pronto un buen día descubrió que era gay. Ay, no, estás loca. Y si me pasas a mí también, yo... Por favor, por favor, yo no puedo creer que tú estés pensando eso de mí. No, pero... No puedo creer. Pero es que tu papá fue el que me dijo a mí... Mi papá no puede haber dicho nada. ¿Por qué? ¿Por qué tú te estás haciendo pasar por... por... por Donatello? ¿Por... por... ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu papá me dijo que me iba a... que me iba a... que me iba a... que se iba a echar el chino y me iba a dar la silla. No. 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 Bueno. Bueno, no tengo una reunión. No. ¿Eh? No. ¿A dónde vas? No. 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 Yo no lo puedo creer de nuevo. No lo puedes creer de nuevo. ¡Eres un mal padre! ¡Es un mal padre! ¡Eres un mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Quieres un racista y nos vamos! ¡Racista! ¡Y nos vamos todos también! ¡Nos vamos todos! ¡Nos vamos todos! Gracias, que bien se queda. ¡Nos vamos a comer sushi y pago yo! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Yo quería sushi... Ya no tengo la silla de cholo, ¿no? A mí todo me tiene que salir mal, compadre. A mí también. ¡Le ronca el to... ¡Oye! ¡Es mango!